y se lo agradezco a Manuel Añor Bebaño, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Pascal, me da mucho gusto saludarte a tus órdenes, como siempre. Saluda a tu auditorio, a tu equipo de trabajo también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Manuel. Pues no es frecuente que un partido político baje, digamos, o pida la renuncia de tres candidatos en un mismo estado, candidatos a alcalde. ¿Qué fue lo que llevó al PRI a esta conclusión? Sabemos que es por la cercanía de estos tres personajes, de estos tres hombres con el crimen organizado. Pero cuéntenos un poco cómo fue que tuvieron esa información que los llevó a esta inusitada decisión, Manuel. Con mucho gusto te doy el antecedente. El sábado pasado fuimos a una gira, obviamente que acabezó el presidente Mario Fabio Beltrones, a Tamaulipas. Y estando en Tampico, en una reunión previa, se confirmó la información que de alguna manera nos estaba llegando al Comité Ejecutivo Nacional. Que estaban estos tres candidatos del PRI apoyando al candidato del PAN a Cabeza de Vaca. Y obviamente lo que existía en la unanimidad de que, inclusive algunos de ellos, acompañantes de la planilla, que estaban cerca de ellos en la campaña, pues se había dado por la presión o acción, amenaza, pero finalmente existían elementos ya que en ese momento se estaban dando a conocer, donde ellos estaban abiertamente apoyando al candidato del PAN. Pero adicionalmente observamos como candidatos de MC, entendemos que del PRD y de otros partidos políticos, pues también de una manera extraña estaban todos alineados hacia la campaña de Cabeza de Vaca. Y un tercer elemento que te puedo señalar, no permitían poner y no permitido poner publicidad en estos municipios que, como tú sabes, es el corredor muy complicado en términos de delincuencia organizada hacia Nuevo León. De Ciudad de Victoria a Nuevo León, inclusive ha habido asesinatos de exalcantes, etc. En Hidalgo, concretamente, ¿verdad? En Hidalgo, concretamente. Mainero y Cabrera de Villagrán. O sea, perdón, Villagrán, esto lo que te quiero yo decir es que tomó la determinación ante esto que es una evidencia, pues de presentar una denuncia en el Ople local, lo que conocíamos como Instituto Estatal Electoral, para quitarle las candidaturas, la expulsión del partido, porque en el PRI, Pascal, no queremos otro Iguala, y no queremos otro Abarca. O sea, a ver, las señales están muy claras de lo que se estaba y se está dando en esta zona. Tan es así que el mismo PRD nacional, en voz de la Secretaría General, ya también hizo algunos señalamientos concretos de inclusive cambios de candidaturas, y todo en el sentido de apoyar al candidato del PAM. Sí, oye, Manuel, déjame preguntarte esto, porque habrá los suspicaces que digan, pues esta fue la forma de castigar a estas personas por apoyar al candidato del otro partido, señalarlos como personas cercanas al crimen organizado. ¿Tú qué dirías ante un señalamiento así? A ver, yo lo que te quiero decir es que toda la información que nos está llegando, los relatos, los comentarios, la gente que se ha retirado de la campaña es por las amenazas constantes que vienen recibiendo. Y no es así, o sea, si fuera solamente el PRI, pues puede haber un sospechosismo, como dice el clásico, pero ahí tenemos fotografías, hay imágenes donde el movimiento ciudadano y otras fuerzas políticas de estos municipios de forma casual, entre comillas, pues empiezan a apoyar a Cabeza de Vaca igualmente y la información que nos está llegando, que estamos recopilando, es en el sentido de presión, coacción, amenaza por parte de estos grupos delincuenciales y que están orientando en este sentido la votación hacia Cabeza de Vaca. Y bueno, ya hay otras expresiones políticas que también hacen señalamientos en otras regiones como el Mantes, y no mal recuerdo, también otras expresiones en ese mismo sentido y todo orientado hacia el candidato del PAN en Tamaulipas. O sea, a ver, por eso hemos nosotros actuado en consecuencia y hay que hacer la denuncia pública. Mira, Pascala, ya tenemos una experiencia abarca e iguala. O sea, esta misma rumorología se decía en el tema de abarca, las cosas se llevaron hasta su candidatura, en este momento su investidura como presidente municipal, y los resultados pues ahí están a la vista ya sin ahondar en ellos, todo mundo los conocemos en México. Pero bueno, decir que estos personajes presuntamente alineados con el narco, pues están decidiendo o han decidido apoyar a Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, el candidato del PAN, significa que él mismo estuviese, desde el punto de vista del PRI, con la información que tiene el PRI, lo pregunto porque yo no tengo la menor idea, García Cabeza de Vaca, ¿también está cercano a estos personajes de la delincuencia organizada? Mira, nosotros no podemos hacer esa aseveración, pues hay presunciones de dichos, de comentarios, de gente que se acerca, nos los dice, por eso nosotros debemos como partido político de manera responsable tomar decisiones. Si ya le corresponde a la FEPAD, al mismo Instituto Estatal Electoral, a López, nosotros tenemos que actuar en consecuencia y no permitir otro igual a y otro abarca, ya le corresponde a él hacer sus comentarios. En abono de lo que dices, ayer Excelsior publicó declaraciones de Alberto Sánchez Neri, dirigente estatal del PRD, diciendo que ellos traen el mismo problema en los municipios de Díaz Ordaz y Mier. Pero bueno, te quisiera preguntarte sobre lo que tú dijiste hace un momento, en el sentido que no permitían poner propaganda, ¿no permitían poner propaganda el PRI en esos municipios? ¿El PRI? En Hidalgo, en Villagrán y en Mainero. Correcto, en términos generales, de repente, a quien mandaban de brigadistas, pues una campaña estatal, municipal, y todos locales, pues los paraban, y sobre amenaza de que se ponían propaganda, pues podían tener una consecuencia muy grave, y pues la gente se retiró, no dudó que en un principio la campaña lo hayan permitido, pero ahí pues hay fuerzas oscuras que no lo han permitido, y todo se alinea en términos de lo que nos comentan, con mucho sigilo, con mucho cuidado, pues porque la gente vive allá, y la gente sabe que es una zona de conflicto. Por eso el presidente Beltrón tomó la determinación de, ya ante los hechos, ante las circunstancias, y presentar obviamente lo que se refiere en términos de quitar las candidaturas, lo que yo te comentaba, y bueno, pues una denuncia en la FEPADE, pues para que la FEPADE investigue, porque al final de cuentas es un asunto electoral que le corresponde a ellos. Ok, oye, y por último, ¿esto significa que el PRI, pues está, digamos, retirando los candidatos, asumiendo que va a perder esos municipios? Bueno, a ver, estamos retirando esas candidaturas, porque preferimos no tener candidatos, y luego, y evitar un Iguala y una Barca, o sea, preferimos no tener candidatos ahí, ante todas las evidencias, que no solamente es dicho por un partido político como el nuestro, si no hay ya otras expresiones políticas, que vienen comentando esto que tú me estás confirmando, y que yo también lo conozco. Preferimos no tener candidatos, Pascal, que vivir otro Iguala, otro Abate, prender de la memoria histórica de este país. Pues bien, Manuel, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias, Pascal. Manuel Añorbe Baños, el secretario de Acción Política del PRI. Bueno, esa es la versión del PRI, aquí buscamos, pues, equilibrar la información.